Bueno, vamos entonces a con el tema de hoy. El tema de hoy quisimos enfocarlo hacia lo que es para el método coherencia la salud coherente. Entonces, para partir, el punto de partida con relación a la salud desde el método es el sentido de la vida. ¿Qué significa el sentido de la vida? La razón de ser por la cual nosotros estamos viviendo esta experiencia a través del cuerpo físico que nos hemos, digamos, recibido a través de la madre tierra, a través de la vida que nos ha permitido, nos ha proporcionado manifestarnos en este plano. Cuando hablamos de sentido de la vida, entonces, desde el método tenemos cuatro niveles que nos permiten estar aquí presentes. Uno es el nivel de la existencia. La existencia es lo que cualquier persona, desde su ser más trascendente, podría llamar Dios o lo podría llamar una gran conciencia, lo podría llamar la eternidad, una mente o una conciencia suprema. Eso que está más allá de nosotros, que es finalmente un adónde queremos nosotros estar. Por ahí a veces lo mencionamos o se menciona como estar cerca del padre, estar cerca de nuestro origen, retornar al origen. Entonces, la existencia es un nivel de conciencia que nosotros vamos ganando. Y resulta que en ese nivel de conciencia, la conciencia en algún momento decidió, eligió autoexperimentarse desde sus infinitas posibilidades. Ella se fractaliza y al fractalizarse crea una serie de experiencias que se van acumulando, se van acumulando, se van recogiendo. Y cuando llegamos aquí al planeta Tierra, esa forma de recoger esas experiencias lo llamamos la vida. Entonces, el sentido de la vida, visto desde el método, nosotros decimos que es evolucionar. Evolucionar ganando en capacidades. Es decir, en la medida que vamos ganando capacidades, vamos adquiriendo también un nuevo nivel de conciencia. Tenemos ahora algo más para poder hacer algo más. Vamos dándonos cuenta a través de esas experiencias quiénes somos y también qué somos capaces de hacer. Desde esta perspectiva de quiénes somos y qué somos capaces de hacer, entonces entramos en la experiencia que estamos viviendo a través del alma. El alma también, así como lo hace la gran conciencia, elige experimentarse y aportarle a la vida. Y allí entonces aparece un propósito, el propósito de mi alma. Y he decidido encarnar, vivir una experiencia física, una experiencia material, una experiencia desde el cuerpo físico que me permita a mí estar sintonizado con la existencia y estar sintonizado, sincronizado con la vida. Y desde el alma entonces me pongo un propósito y para poder cumplir con ese propósito, elijo un contexto evolutivo. Y ahí entramos en mi vida. Ese contexto evolutivo entonces lo podemos, o lo voy a referenciar un poco más adelante, pero la primera parte es que comprendamos que la vida tiene un sentido y esa vida, el cotidiano que estamos viviendo, experimentando, está muy asociado con un propósito del alma, donde vamos a manifestar una serie de capacidades, donde vamos a asumir una serie de retos. Desde esos retos nosotros en la medida que los solucionamos le aportamos capacidades a la vida y la vida evoluciona y en la medida que evoluciona nos experimentamos desde las infinitas posibilidades que es la existencia. Desde esta perspectiva entonces nos podemos ir dando cuenta que esos cuatro niveles que acabo de mencionar también corresponden a cuatro niveles de expresión de la conciencia que podríamos llamarlo son niveles o multidimensiones que en las cuales nosotros nos expresamos. Ese ser multidimensional que somos entonces se expresa a partir de deseos. Eso que desea y eso que desea es que nos experimentemos en lo que no hemos hecho hasta ahora y en la medida que lo vamos haciendo vamos trascendiendo, vamos yendo un paso más allá de lo conocido, vamos haciendo conocido lo desconocido. Ese ser que desea entonces se pone propósitos y más adelante vamos a ver cómo esto se vincula con la salud. El segundo nivel o el segundo, la siguiente dimensión es la dimensión de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos y especialmente cuando son pensamientos que tienen que ver con la sistematización de información que hace lógicas, le interesa que a través del ejercicio del pensamiento, de la racionalización, del análisis, logremos llegar a verdades. Nosotros recogemos una serie de verdades que vienen de nuestros ancestros y esas verdades las llamaremos entonces creencias. Hay otra parte de nuestro ser dimensional o multidimensional que es la parte a través de la cual nosotros sentimos. Lo primero que nosotros estamos sintiendo generalmente pues son emociones y sentimientos. Y allí vamos configurando en todo un paquete que lo vamos a experimentar, a vivir y lo vamos a llevar a la experiencia práctica, material en tercera, cuarta dimensión aquí en el planeta Tierra, que será nuestro cuerpo físico. Es decir, nuestro cuerpo físico es el resultado y está al servicio de lo que está sucediendo en las dimensiones anteriormente mencionadas. Entonces, para hacer una línea de comprensión, somos unos seres que desean, ese ser se conecta con un ser pensante que hace razonamientos, ese ser pensante siente, siente emociones y sentimientos y las vive esas experiencias a través de un cuerpo físico. Este cuerpo físico entonces para nosotros es muy importante. Resulta que en el camino de la conciencia nosotros nos vamos dando cuenta que ese cuerpo físico expresa una serie de dolencias de pronto que nosotros estaremos llamando enfermedades o las hemos conocido como enfermedades y asociamos la enfermedad solamente con lo que afecta a los órganos de nuestro cuerpo físico. Para el método coherencia entonces, nosotros comprendemos y entendemos que ese cuerpo físico es la expresión de ese ser multidimensional y que de acuerdo a esas dimensiones pues también tenemos niveles de salud. Nosotros podríamos decir entonces que hay una salud del cuerpo físico, una salud emocional, una salud a nivel del pensamiento y una salud a nivel de nuestro ser trascendente. Cuando nosotros logramos alinear lo que deseamos con lo que pensamos, con lo que sentimos y vivimos esa experiencia material y físicamente, pues estaremos diciendo que somos unos seres coherentes y esa coherencia pues nos permitirá a nosotros decir también que nuestro cuerpo físico es saludable. Tenemos un mundo de deseos sano, un mundo de pensamiento sano, un mundo de las emociones y los sentimientos sano, por lo tanto el cuerpo físico se está expresando en salud. Ahora, hay situaciones que nos llevan a nosotros a ser incoherentes. Entonces, esa incoherencia se va a manifestar en cualquiera de estas cuatro dimensiones y cuando se manifiesta pues entonces nosotros vamos a pensar que estamos enfermos. Cuando somos incoherentes, entonces hay cuatro niveles de, nosotros los llamamos en el método de sobrevivencia. Uno como tal que es el nivel de sobrevivencia física, otro que es el nivel de sobrevivencia en términos de la pertenencia, como nosotros pertenecemos a un clan, a una familia, a un grupo, a una sociedad. En realidad, pertenecemos y en la medida que pertenecemos sentimos que tenemos válidas, que hay sentido de la vida. Este sentido o de sobrevivencia física o de pertenencia es muy inconsciente muchas veces y hacemos muchas cosas para poder nosotros sobrevivir físicamente y también pertenecer. El siguiente nivel de satisfactores, de necesidades inconscientes estaría también en el nosotros sentirnos reconocidos. Si nos sentimos reconocidos, entonces podemos pertenecer y si pertenecemos también podemos sobrevivir. Eso diría toda esta parte instintiva, emocional nuestra y además pues también nosotros de una u otra manera queremos dejar huella. Y allí entonces están las cuatro dimensiones. Las cuatro dimensiones que desde la sobrevivencia nosotros generalmente nos confundimos y entramos en incoherencia. Somos capaces de ceder lo que somos nosotros y lo que somos capaces de hacer por dejar huella. Somos capaces de ceder y dejar de ser nosotros por ser reconocidos. Somos capaces de ceder y entrar a satisfacer las necesidades de los otros para poder pertenecer. Y también física y materialmente estamos tan confundidos que pensamos que el pertenecer, el reconocernos y el ser trascendentes a través del cuerpo físico pues es solamente desde el cuerpo físico. Y allí entonces nosotros digamos que podemos hacer la diferencia entonces entre el ser coherente, el ser incoherente, el ser consciente, el ser inconsciente. Entramos en temas de salud, padecemos enfermedades, padecemos dolencias desde la perspectiva de que nosotros no estamos siendo o no estamos alineados en nuestras cuatro dimensiones y nuestro cuerpo físico entonces no lo está expresando. Cualquier persona que de pronto está viviendo una situación en términos de su salud, si lo estuviéramos viendo desde el método coherencia pues estaríamos hablando de en qué sentido está siendo incoherente esta persona. De pronto esta persona desea una serie de cosas que su nivel de pensamiento, su nivel de creencias lo está llevando hacia otro lugar y en términos de emociones, sentimientos, las relaciones que establece con los otros y con su mismo entorno pues también está en incoherencia, va por otra vía. Y el cuerpo físico pues en alguna medida cuando ya es algo exagerado pues tendrá que manifestar esa incoherencia a través de lo que llamamos la enfermedad. Esa enfermedad entonces para el método no es enfermedad, es incoherencia y la salud entonces la podemos recobrar. ¿Cuál será la manera de nosotros recobrar la salud? Allí nosotros establecemos una estrategia, la estrategia se hace a través de nuestros pensamientos lógicos, nuestro pensamiento lógico es muy estratega. La razón nos permite ser estrategas, entonces tenemos que ponernos como un propósito de lograr nuestra salud y pues obviamente vamos a tener en cuenta una serie de síntomas que están representados a través de órganos, pero lo más importante es estar revisando nuestro estilo de vida. En nuestro estilo de vida como nosotros, nuestro mundo de los deseos, nuestro mundo de los pensamientos, de nuestras creencias, de nuestras lógicas, de nuestras verdades está alineado y cómo nos relacionamos desde esas creencias y desde esos pensamientos de una manera natural, de una manera coherente y en esa medida pues nosotros podremos aliviar, podremos sanar nuestros órganos. Muchas veces pues es muy difícil solamente dejarlo en el plano de la coherencia porque los órganos además de estarnos hablando de que somos incoherentes pues también nos están diciendo el tema a través del cual estamos viviendo la incoherencia. ¿Cómo sabemos el tema? Cada uno de nuestros órganos en ese proceso que ya vimos anteriormente en el sentido de la vida, de la conciencia manifestarse a través de la vida y la vida recoge una serie de experiencias que ha sido un paquete de capacidades y esas capacidades le han permitido evolucionar, realmente lo que ha evolucionado han sido las especies. Esas especies o vemos a través de las especies como ha evolucionado la conciencia y lo hacen a través de órganos y capacidades que ponen en juego para sobrevivir. Cada uno de los órganos nuestros entonces nos va a hablar, nos va a permitir reconocer de acuerdo a su función cómo es que nosotros estamos siendo coherentes o incoherentes. Me explico. Las manos, por ejemplo, nos sirven para hacer. Si tengo un problema con mis manos es porque tengo una incoherencia en mi hacer. Mis piernas sirven para desplazarme, para moverme, para ir de un lugar a otro. Si yo estoy teniendo problemas con mis piernas, por ejemplo, me da un calambre cuando me voy a levantar del asiento, en ese instante en mí hay una incoherencia o una incoherencia que desde mi inconsciente se está comunicando con mi cuerpo físico. Yo no he querido reconocerla, no se la menciono a nadie, no he querido reconocer esa incoherencia y mi cuerpo físico es quien tiene que hablar. ¿Y cómo va a hablar? Yo quiero ir hacia un lugar, pero no puedo ir hacia ese lugar y tengo que desplazarme a otro por obligación, por no es mi deseo, me siento que eso no es para mí o no es mío o hacia donde voy representa un peligro. Y de pronto mis piernas lo que van a hacer es generar una posibilidad desde la naturaleza para inmovilizarme y en esa inmovilidad, pues yo me voy a dar cuenta que no puedo ir hacia ese lugar. Lo que podía haber expresado a través de la palabra, lo que podría haber dicho, lo que podría haber compartido con esa persona o con esas personas hacia donde yo iba y que no quería ir porque era incoherencia conmigo, pero finalmente lo tenía que hacer y al tenerlo que hacer, no lo expreso, entonces mi cuerpo va a hablar y hablará de esa manera. Va a hacerlo a través de pronto de un calambre que hace que no me pueda mover para no ir a ese lugar que desde mi mente estaría yo pensando que allá no quiero ir, pero me toca ir. Y ahora tengo entonces la mejor disculpa para poder quedar bien con el otro, para poder pertenecer, para poder seguir siendo reconocido y para seguir dejando huella y entonces tengo la disculpa perfecta, no pude ir porque se me presentó un calambre, no me pude mover. A veces las dolencias son pasajeras. Mi cuerpo está avisando de maneras, digamos que anticipadas y de maneras graduales. Hay enfermedades que nosotros las llamamos, digamos que son solamente los síntomas y son muy rápidos, se presentan rápido, duran muy poco, pero de pronto son muy intensos. Después va a seguir otro nivel. Si yo paso ese nivel de incoherencia y sigo en mi incoherencia a la próxima oportunidad, entonces yo voy a entrar a síntomas que van a ser un poco más fuertes y que duran un poco más en el tiempo y los voy a llamar agudos y allí estarán las enfermedades agudas. Y si yo sigo en mis incoherencias durante la vida, que no logro manifestar, no logro expresar lo que yo siento, lo que yo pienso y sigo aceptando cosas que van en contravía de lo que yo pienso y siento, entonces vamos a entrar desde estos síntomas agudos a que se van a empezar a convertir en síntomas crónicos. Los síntomas crónicos lo que me están diciendo a mí es que estoy pasando por una serie de incoherencias que sigo sosteniendo, que sigo sosteniendo, que sigo sosteniendo, hasta que mi cuerpo tiene que hablar con enfermedades crónicas. Démonos cuenta que con las enfermedades crónicas que están sosteniéndose en el tiempo, estas enfermedades, nosotros casi que nos sentimos la enfermedad, entonces nos creemos que somos la enfermedad y decimos que somos la enfermedad. Por ejemplo, a veces uno escucha que la persona dice, soy diabético. No, esa persona no es diabética, es una persona que está pasando por una serie de incoherencias que lo está llevando a que su cuerpo se manifieste a través de la diabetes. Pero eso no es la persona, él tiene el potencial de salir de allí, de esos síntomas, a través de la coherencia. En el método entonces nosotros utilizamos pretextos para lograr entrar en procesos de conciencia. Uno de esos pretextos se llama gestionar propósitos y hacemos entrenamientos para, a través de propósitos, lograr coherencia y en la medida que logramos coherencia tenemos salud. Pero no solamente eso, no solamente es tener la salud, sino que también nos retamos para ganar en capacidades, aportarle a la vida el desarrollo de esas capacidades, lograr servir para los otros y lograr pertenencia a través del servicio. Ahora no por necesidad, sino por gusto, por placer, por contribuir con la vida y crecer materialmente, desde el confort material al cuerpo físico, siempre hay que darle confort. Entonces, desde los entrenamientos en estrategias para la creación consciente, nosotros nos hemos colocado, digamos que, disculpas para entrar en la coherencia. Esa disculpa empieza con un propósito, y un propósito es algo que me va a retar a mí para poder desarrollar unas capacidades que no he desarrollado hasta ahora, vivir unas experiencias diferentes a las que he vivido, y entrar a resolver además, de pronto, situaciones que en mi primera infancia no he podido resolver. En la medida que las voy resolviendo, entonces voy creciendo, voy evolucionando. Con mi propósito, cuando yo estoy colocándome un propósito retador, voy a tener que gestionar unas nuevas creencias, entrar en unas nuevas formas de pensamiento, hacer unas nuevas lógicas, unas nuevas verdades. Con esas verdades yo me relaciono con los otros, con los cuales yo pertenezco y quiero seguir perteneciendo. Y en esas relaciones, en la medida que yo soy coherente con mi sentir, con mis emociones, entonces yo voy a estar viviendo experiencias de coherencia que llamaremos salud. Yo en el nivel físico, a nivel material, tengo la salud del cuerpo físico. Allí también nosotros desde el método vemos la economía. Si yo no estoy bien en mi economía, hay una parte de mí que está siendo incoherente, puede ser en mi sentido, puede ser en mis pensamientos, que hace que yo no tenga la economía que quiero vivir. O que mi cuerpo físico tenga que expresar una dolencia física. A nivel de las emociones y los sentimientos, nosotros entramos en coherencia cuando logramos sentir de acuerdo a eso que queremos vivir como propósito que queremos manifestar. Si yo me logro sentir de acuerdo a las nuevas creencias, a las nuevas verdades que estoy proponiéndome, entonces en esa misma medida mi cuerpo físico también va a ser muy coherente y va a ser muy atento, va a estar muy pendiente de expresarme a mí que yo estoy en coherencia y eso se llamaría salud, bienestar, confort material. Buenas relaciones con los otros. Al relacionarme yo bien con los otros y desde quien soy y desde lo que soy capaz de hacer, estaré en salud emocional. Unas buenas relaciones es una buena salud. A nivel del pensamiento, soy capaz de gestionar nuevas ideas para poder crecer y para poder ir hacia nuevos propósitos. Esa es mi salud a nivel mental. Logro hacer conexión de ideas, conexión de conocimientos, de información que me permiten dar un paso más allá para cumplir con mis propósitos. Entonces, haciendo un resumen, nosotros a nivel de nuestro ser trascendente queremos ir hacia el cambio. Si no soy capaz de cambiar, entonces estoy enfermo en mi ser trascendente. A nivel de mis pensamientos, traigo una serie de creencias, recojo unas creencias de mi contexto. En la medida que yo soy capaz de cambiar esas creencias para ajustarlas, para ir por algo diferente que me he propuesto, ahí estoy en salud. Si no soy capaz de hacer ese cambio, estaré enfermo. Si a nivel de las relaciones, yo me relaciono de acuerdo a mis creencias, de acuerdo a mis pensamientos, si soy capaz de expresar lo que siento, estaré en salud. Pero si no soy capaz de expresar lo que siento para poder pertenecer, allí estaré perdiendo y estaré en incoherencia. Y mi cuerpo físico, si logra estar a confort, si logra sentirse a placer con su entorno, con sus relaciones, con su medio ambiente, estará en salud. Y si no, estará en incoherencia. Entonces, las personas que de alguna manera están pasando por enfermedades, por dolencias, la mejor medicina, lo que le va a permitir sanar, cuando lo vemos desde el método, pues va a ser, obviamente, probablemente va a haber un acompañamiento médico, un acompañamiento de pronto a nivel emocional, un acompañamiento psicológico y también un acompañamiento desde su ser espiritual, desde su ser trascendente. Ese acompañamiento nosotros lo hacemos a través de lo que llamamos el método coherencia. Nos colocamos propósitos que vamos a cumplir y en la medida que los cumplimos, estamos en salud. No te estoy escuchando. Muchas, muchas gracias, Edgar. Maravillosa ponencia y el tema, pues, de vital importancia para todos. Vamos a sortear un regalito que nos trae superpoderoso, Edgar. No sé si nos cuentas un poco de qué se trata. Sí, pues, quería ofrecer para dos personas que estén aquí muy atentas de este congreso, para ofrecerles dos sesiones desde el método coherencia, puede ser en el tema de salud, ya vimos que la salud no solamente es la física, sino también puede ser a nivel de economía, a nivel de relaciones, a nivel del cambio de creencias o de su ser trascendente, dos sesiones para avanzar en su proceso. Bien, entonces, independientemente del tipo de sesión que deseen, escriban en su pantalla ya, numeral, método, coherencia con K. Numeral, método, coherencia. Voy a compartir pantalla mientras los participantes desean, me empiezan a escribir. Y vamos a ver, a ver, permítanme un momentito. Ahí les voy a mostrar cómo es que se escribe método coherencia. No importa si es en minúsculas o mayúsculas, escriban método coherencia, los que deseen participar. Vamos a sortear dos sesiones, así que es una súper oportunidad para participar y ganar. Vamos a ver, escriban, escriban, método coherencia, método coherencia. Muy bien, no se pierdan la oportunidad. Método coherencia. Y entonces, sigan escribiendo. Como son dos oportunidades, vamos a ir con la primera. Sortear, ta, 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 ta. Vamos a ver quién gana. Vamos a ver quién es el maravilloso afortunado. Uno, dos. Claudia Cárdenas. Felicitaciones, Claudia. Muy bien, felicitaciones. Sigan escribiendo que todavía hay chance. Vamos a hacer otro sorteo. Sigan escribiendo. Método coherencia. Numeral, método coherencia. Pero numeral no es la palabra. Es el símbolo de numeral y pegadito método coherencia. Numeral, método coherencia. Bueno, lo digo porque veo algunos que lo escriben separado, algunos sin numeral y se pierden la oportunidad de participar. Aquí está en la pantalla. Vamos a volver a mostrarlo. A ver. Permítame un momentito. Me devolví. Lo voy a escribir aquí para que no haya dudas. Listo. Entonces, aquí se los voy a compartir. Método coherencia. Numeral, símbolo de número, método coherencia. Todavía hay personas escribiendo. Ya no más. Vamos con el sorteo. Uno, dos. Ta, ta, ta. Hagan changuitos. Crucen los dedos. Crucen los deditos. A ver, el ganador. La ganadora es Luz Estelia Rojas Durán. Feliz. Qué chévere, qué chévere. Pues, estos sorteos y toda la información maravillosa que nos traen nuestros ponentes. Entonces, muchas gracias, Edgar. Compartirles, amigos, que los que acaban de ganar, por favor, me mandan un WhatsApp a Despierta Radio que diga método coherencia gané. Método coherencia gané. Eso es para poder tener su WhatsApp y luego pasarles la información de Edgar Duque. Más uno, siete, ocho, seis, dos, cero, tres, cuarenta y cuatro, ochenta y nueve. Más uno, siete, ocho, seis, dos, cero, tres, cuarenta y cuatro, ochenta y nueve. Edgar, muchas, muchas gracias. A ti, Martín, muchas gracias y a todos los que estuvieron aquí presentes. Lo escuchan en Despierta Radio los lunes a las ocho y treinta de la mañana, el lunes de coherencia. Bendiciones, Edgar, chao. Un abrazo para todos.